En este momento está la luna en tu signo y empezás así, el día de primera lo empezás bien. Te sugiero usar color rojo. Tu carta, el 9 de varas, cansancio. Momento donde no sé cómo arreglar, que estoy muy cansado, que tengo mil cosas para hacer, que estoy con exceso de responsabilidad, que en realidad no sé cómo voy a acomodar todo lo que me pasa. Vos tranquilo, paso a paso. El 9 de varas te indica que falta tan poco para llegar a la otra orilla que vos no te vas a poner ahora a decir no, no quiero hacerlo, mejor lo hago en otro momento. No, 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 tranquilo que las cosas van saliendo y van saliendo bien. En el curso de la luna por el signo de Aries se va a encontrar a Quirón que está en tu signo. Entonces de repente puede haber algún tironeo, pero tómalo con calma. Tironeo que tenga que ver con el pasado sobre todo. Vamos por Tauro, tenés 30 graditos, 27 grados de luna en Aries. Entonces vas a estar casi dos días con la luna en tu espalda. Eso te indica que tenés que estar lo más tranquilo posible. Tu carta, el 3 de varas. El 3 de varas dice se abre una puerta, hay una oportunidad, se abre un camino, tenés posibilidades. Es como se abrió algo, es bien como cuando estoy en un lugar oscuro y se prende la luz. Empiezo a ver verdaderamente todas las oportunidades que tengo y eso te ayuda a avanzar y eso te ayuda a estar muchísimo, muchísimo mejor. Vamos por el signo de Géminis, amigo, social, un momento social especialmente. Y tu carta es el Rey de Copas. El Rey de Copas te está diciendo, tengo todo lo que necesito, estoy feliz, las cosas son como yo esperaba, nada se va a complicar. Todas las cosas hablan del sentimiento que podés llegar a tener y ese sentimiento es de felicidad. Las personas que te rodean te quieren y con quien vos estás también los querés. O sea que disfruta de este momento tan placentero. Vamos por Cáncer, el día del logro y el éxito para vos. Y tu carta, Cáncer, el Caballero de Varas. El Caballero de Varas dice, conquisto lo inconquistable, llego a donde creía que no podía llegar, logro el objetivo que me he propuesto en el trabajo, en el amor, con las personas con las que desafío. Es una carta maravillosa en una alunación que te queda sumamente cómoda. Vamos por Leo. En este momento el avance es puntualmente profesional y tu carta es el 8 de copas. Tenés ganas de abandonar las cosas, tenés ganas de decir, estoy aburrido, no quiero más, no tengo más ganas, no quiero hacer eso. Es como el 8 de copas nos invita a dejar todo por el camino, especialmente en los aspectos emocionales. Y yo te digo, no dejes nada por el camino, porque lo que dejes por el camino va a quedar tirado en el camino. Entonces no es momento de andar dejando nada. Sí es momento de alejarme de lo que no me gusta. Sí es momento de alejarme de lo que me hace daño. Pero no abandones, porque el abandonar no te queda bien, no te sirve. Vamos por Virgo, la luna de la gran transformación. Esta es una luna que te recicla, que te transforma, que te cambia. Tómalo con calma, por favor. Y tu carta es el 7 de espadas. Entonces tenés que tener mucho cuidado con las personas que pueden querer hacerte daño. El 7 de espadas es el ladrón, es el que quiere perjudicarte. Entonces tenés que estar atento en el trabajo, tenés que estar atento en casa, tenés que estar atento en la calle. Tenés que estar atento, porque es aquel que viene como muy sutilmente, que parece que nada le importa. Y ahí, ten broma. Entonces vos por eso es que tenés que estar eso, atento. Atento a todo lo que sucede a tu alrededor. El tarot es una guía, es como un consejero, un amigo que te tira unas palabras. Para tener todos los días en tu celular la carta de tarot, tenés que enviar tarot al 5004. Y yo te voy a estar enviando la carta más el video que la explica. Al 5004 tarot, no te olvides. Vamos por Libra. Continuamos, mejor dicho, con Libra. La luna recién empezó. La luna recién empezó a transitar el signo de Aries. Entonces Libra empezó como a darse cuenta que está limitado. Libra se empezó a dar cuenta que está observado. Mirá, que observen, que critiquen, vos seguí para adelante, ni bolilla, nada. La carta, la sota de varas. La sota de varas es el emprender. Seguramente emprendas un gran viaje. Seguramente emprendas ese viaje que te lleva al éxito. Por lo tanto, super seguridad y tranquilidad. Nada va a salir mal. Al contrario, todo va a estar bien y todo va a estar bajo control. Vamos por Escorpio. En este momento la salud te puede jugar una mala pasada. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Frenar, delegar, ir al médico, consultar. Es como tengo que tener presente a todas las personas que necesito porque esas son las personas que verdaderamente me aprecian. Las personas que están alrededor mío y que quieren estar conmigo. O sea que vos lo que podés hacer en este momento es cuidarte. Tu carta, la fuerza. Saqué carta para hoy, Escorpio. A ver, mucho autocontrol, pero sobre todo para no hacer lo que no tenés que hacer. No hagas las cosas que no te quedan cómodas. No hagas las cosas que no te sirve hacer. Hacé lo que podés, como podés y cuando podés. No te estreses por nada. Hacé las cosas que te quedan cómodas. Solamente eso es lo que vos tenés que generar en este momento. Vamos por Sagitario. El avance, el romance, la conquista. Y tu carta, mirá, y tu carta, los enamorados. Hay una elección del corazón. Hay una elección del amor. Tenés que hacerte cargo de tu pareja. Tenés que darte cuenta que tu pareja te acompaña y que pueden estar juntos eternamente. Esta unión de la carta de los enamorados que realmente es la elección. Yo elijo estar con la persona que quiero estar. Es una súper carta en este momento que te pone en un lugar de mucho más estabilidad emocional. O sea que realmente la estabilidad emocional te proporciona momentos de mucha, yo te diría, como alegría, felicidad, momentos prósperos. Un buen momento. Capricornio, la casa, el hogar y la familia. Y tu carta es la carta de la estrella. Y la estrella dice, guíate por tu intuición. No permitas que nada te distraiga. Guíate por tu intuición o déjate guiar por aquellas personas que te quieren. La carta de la estrella también puede llegar a ser eso. Esas personas que te quieren, que te quieren ayudar, pueden estar ahí. A veces son personas que han fallecido. A veces son amigos que están ahí permanentemente. Es gente que está y quiere estar contigo. Acuario, el amor en este momento te lleva a comunicar, a comunicar cosas que para vos son importantes. Hay que decidirse a comunicar, hay que decidirse a vender, hay que decidirse a estar con las personas que uno quiere hablar verdaderamente. Este es un muy buen momento para la venta. Es un muy buen momento también para mandar ese mensaje que hace tanto tiempo no mandabas. Tu carta, el súper estrés, gran estrés. El 10 de espadas es una carta a mucho estrés, mucho cansancio. Hay cosas que no te quedan bien, entonces bueno, te sentís súper mal. ¿Sabes lo bueno que tiene esto? Que realmente peor que esto uno no puede estar. Entonces es definitiva, termina siendo una buena carta. Porque decir, ¿para qué más puede venir? No, más nada. Esto es lo que uno podía esperar. Gran dolor en la espalda, gran dolor por el pasado. Un padecimiento que te preocupa mucho. Y vamos por Pisces, la alunación del dinero, de la economía. Es una muy buena alunación para la plata. Y tu carta es el 6 de copas, que habla del retorno de un amor del pasado. Te reencontrás con alguien que te quiere y te reencontrás también con esas personas que tanto querés vos. O sea, se hace como un vínculo amoroso. Se genera un vínculo amoroso, agradable, que uno puede, bueno, acomodarse y estar bien. Todos los días en tu celular podés tener el horóscopo. ¿Qué tenés que hacer? Enviar un mensaje al 5004. Y yo te envío el mensaje, pero también te envío el color que tenés que tener todos los días. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!